Yo quiero cantar un 6 bayamones porque estamos en la plaza del pueblo de Bayamón y este 6 yo lo escribí en el medio de la pandemia y es un 6 donde usted participa conmigo, yo le pregunto algo y usted me contesta la montamos donde quiera, yo le pregunto a usted, ¿a dónde, a dónde? y usted me contesta, la montamos donde quiera porque yo en la pandemia vi que todo el mundo estaba en su casa, mire, haciendo fiestas en su casa bregando con los barbecucos, siempre hubo la fiesta, lo único que en su casa yo dije, la verdad que el boricua la monta donde sea y como sea y para ustedes, esto dice así, yo le pregunto ¿y a dónde, a dónde? la montamos donde quiera usted pregunta, usted contesta, mira, ¿y a dónde, a dónde? a esa me gustó otra vez, ¿y a dónde, a dónde? hay pendiente que le pregunto a preguntarle oye estilo 6 de Bayamón, estamos aquí si hablamos de borincano si hablamos de borincano hay que hablar de chichorriales y si el tema es de viajar se aplaude en el aeroplano los siete días temprano llenamos nuestra debera y nos damos la primera con la barrilla vacía no importa cuál sea el día la montamos donde quiera y la montamos donde quiera A donde, a donde, la montamos donde quiera Cerramos cualquier bembé, cerramos cualquier bembé Aunque sea día de semana y a las 4 de la mañana Puntual estamos de pie Y pa'l trabajo y pa'l café Prendemos la cafetera Y aunque haya cocodera Nunca nos venga a mi pago Si al terminar los trabajos La montamos donde quiera Y la montamos donde quiera Conmigo A donde, a donde, la montamos donde quiera 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 Oye Boricua, levanta la mano ¡Vamos! Y nos encanta ir al morro Correr por el patio entero Y si cae un aguacero Nos bañamos en el chorro Y nos fascina andar en gorro Con la camisa por fuera Nos encanta la madera Los carros, los carros antigüedades Y con buenas amistades La montamos donde quiera Y la montamos donde quiera A donde, a donde, 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 la montamos donde quiera Oigan que llueva Aunque haya sol Donde sea Sin frío usamos bufanda Sin frío usamos bufanda Y fuera de Navidad A cualquier buena amistad Le damos una parranda Comemos bacalovianda Cabrones, chonguita en veras Con qué bonita bandera Miramos al horizonte Y con lágrimas de monte La montamos donde quiera ¿Dónde hay? Y la montamos donde quiera Dice A donde, a donde, la montamos donde quiera 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 Oye, nosotros poniendo acá Estamos poniendo ahí en la plaza Y ahí en su casa estamos en vivo A través de Voces de la Montaña Número 2003 Gracias a la Fundación Banco Popular También fue un código de la montaña Con el 3910491 Y gracias a la Administración Municipal de Bayamón Que mire, trae hoy aquí a Voces de la Montaña Elvin Santiago, Jaijodriguez, Alberto Ortega Y Víctor Manuel Reyes Y hablar de estos tres caballeros Es hablar de qué, es hablar de qué, de la Dios Cuidado ahí, cuidado con lo que tú vas a decir Hablar de buena trova Hablar de improvisación Oye, Elvin, Elvin, estoy aquí ¿Tienes miedo? No, tengo una curiosidad ¿Tienes miedo? Mira No, no, tengo una curiosidad, chico Aquí hay una joven que está haciendo seña Oye, esa es Yo lo que quiero saber ¿Qué tú quieres saber? ¿Cómo se enamora una mujer haciendo seña? Espérate, no la haga todavía Espérate La seña que tú tienes en la mente Yo te aseguro que no son Espérate, espérate, espérate No son ¿Cómo? No son, no son Dame ver ¿Cómo se enamora A una mujer Haciendo seña? Así es que Gracias Está linda, está linda La mujer que hace seña Está bella Y el marido también está lindo Oye, se me ocurre Que tenemos a los tres trovadores aquí Vamos a echar un pico a pico A ver si pica el gallo Sí Hacemos eso ¿Cuántos quieren pico a pico? Entre tres Espérate ¿Tú tienes miedo? Aquí hay cuatro Pero si me metes a mí en el bollo Acuérdate de algo Yo soy el protagonista No me pueden matarle Eso es como Rambo, Indiana Jones Si me matan se acaba la serie Así que Está bien, yo entro también Yo entro también Vamos a hacer eso ¿Está bien? ¿Hacemos eso? ¿Sí o no? Vamos a echar una picaíta Está bien Oye, seis con décima Ortega quiere un celine Ahora sí Yo tengo un pie forzado aquí Empieza Yo lo pongo Empieza ahí Como Chubito lo hacía Como Chubito lo hacía En seis con décima Era Como íbamos a cantar En seis con décima Era Como íbamos a cantar Pero vamos a cambiar Y a ir por la carretera Vamos a ver quién es fiera En la quíbara poesía Quién conoce la teoría Del verso que yo amplifico Cantando en un pico a pico Como Chubito lo hacía Cantando en un pico a pico Como Chubito lo hacía Chubito lo hacía Chubito lo hacía Era tremendo poeta Era tremendo poeta Y todavía se respeta Por gran improvisación Y hoy aquí en esta ocasión Tengo su sabiduría Yo tengo la valentía Yo tengo la valentía Y esto mi gente Es sencillo Me echo los cuadros Al bolsillo Como Chubito lo hacía Me echo los cuadros Al bolsillo Como Chubito lo hacía Escucha Víctor Manuel Ven aquí y dile al rey Escucha Víctor Manuel Ven aquí y dile al rey Que voy a aplicar la ley En el ejíbaro plantel Yo tengo sabor a miel Y aquí me la juego fría Yo soy un gallo de cría Y que nadie saque pecho Porque nadie aquí lo ha hecho Como Chubito lo hacía Porque nadie aquí lo ha hecho Como Chubito lo hacía Y aunque no vine a pelear Y estos son mis amigos Y aunque no vine a pelear Y estos son mis amigos Ustedes son mis testigos Y aquí yo voy a ganar Y si vienen a jucar No me sacan de la vía Y aquí con esta poesía En estilo seliné Voy a ganarme a estos tres Como Chubito lo hacía Voy a ganarme a estos tres Como Chubito lo hacía Son sus décimas pequeñas Estos son como un mofongo Son sus décimas pequeñas Estos son como mofongo Y a estos tres ahora los pongo A llorar haciendo señas Yo sé que esto es tu sueño Aunque la tarde no es fría Toma una fotografía Que mi décima es de plomo Y a estos tres yo me los como Como Chubito lo hacía Oye picagallo, picagallo Pues mi décima es de altura Hoy tú estás equivocado Pues mi décima es de altura Hoy tú estás equivocado Soy un poeta dotado En esto de la cultura Mi décima siempre es dura Porque tengo valentía Hay mucha melancolía Y hoy aquí a cada hermano Por mi madre me los gano Como Chubito lo hacía Por mi madre me los gano Como Chubito lo hacía La joya de los campanos La vieja de las cancanes La joya de los campanos La vieja de las cancanes Esos eran los jefranes De este suelo borincano Cada cual que meta mano Tengo la sabiduría Leí su biografía Y nadie tiene garganta Y por eso nadie canta Como Chubito lo hacía Y por eso nadie canta Como Chubito lo hacía Y aquí yo dije presente Y el venzo ahora lo elevo Aquí yo dije presente Y el venzo ahora me llevo Por eso es que aquí yo elevo El aplauso de mi gente Y aquí hay el guicho presente Que beben cerveza fría Como llueve todos los días Y yo soy el campeón Yo me voy bebiendo ron Como Chubito lo hacía Ay yo me voy bebiendo ron Como Chubito lo hacía Vamos a tener nada Mi nombre es Víctor Manuel Y yo rey de Carolina Mi nombre es Víctor Manuel Y yo rey de Carolina Alba, el gol que abomina Que hará Irving en el plantel Así regalamos miel Nuestra jíbaro poesía Que tiene la melodía De este jíbaro teatro Y así cantamos los cuatro Como Chubito lo hacía Y así cantamos los cuatro Como Chubito lo hacía Oye, aplauso para Víctor Manuel Rey Rodríguez, Alberto Ortega Y este servidor Oye, ya casi, casi estamos terminando Pero hay que cantar algo A Chubito el de Bayamón Gracias Vamos a cantar algo A Chubito el de Bayamón ¿Está bien? Sí, agradeciendo la administración Estamos en Voces de la Montaña Comparte el video Y está la plaza llena Pues vamos allá Como me toca empezar Cantando en esta tarima Oh, vamos toca empezar Cantando en esta tarima Voy a pintar una rima Para brindarle a un juglar Poeta de este lugar Cantante muy exquisito Por eso le brindo un rito Y en este momento pauso Si se merece un aplauso El festival de Chubito Si se merece un aplauso El festival de Chubito Y Jesús Sánchez Erazo Y Jesús Sánchez Erazo Era su nombre de pila Desde el cielo nos vigila Y aquí envía un abrazo Y aquí envía un abrazo Esta tierra fue el pedazo Que defendió grito a grito Fue mi cantor favorito Y en esta linda ocasión Hoy celebra Bayamón En homenaje a Chubito El festival de Chubito Como buen Orocobeño Como buen Orocobeño A llegar a Barranquitas Leí páginas escritas De este ilustre Porriqueño Se ha realizado el sueño Dije desde Naranjito Y al alcalde Felicito Que cumplió con su deber Y nos ha querido hacer Y nos ha querido hacer El festival de Chubito Y nos ha querido hacer El festival de Chubito Con la vieja voladora Con la vieja voladora Y la joya y los campanos Esos besos borincanos Aún cada uno aflora El tesoro se atesora El tesoro se atesora Chubito real no es un mito Por eso es que este distrito Hoy tiene la plaza llena Porque sabe a gente buena El festival de Chubito Porque sabe a gente buena El festival de Chubito Vamos allá Hoy de mi atención te adueñas Hoy de mi atención te adueñas Tu conversas y no establas Pero admiro como hablas Con tu lenguaje de señas En dialogar hoy te empeñas Con tu lenguaje infinito Y solamente te cito Entre estos borincanos Quiero que digan tus manos El festival de Chubito Quiero que digan tus manos El festival de Chubito Gracias Lo le lo ley Lo le lo ley Lo le lo ley Lo le lo ley Lo le lo le la En la droga campesina Ese tan querido hermano Un día cantó con Mariano Y la poetisa Ernestina Y su trova en cada esquina La cantó junto a Ramito Y el hermano Moralito Que en paz descansa es la gloria Que hoy aquí está haciendo historia El festival de Moralito El festival de Chubito Desde el estacionamiento Desde el estacionamiento Me paré en un rincón Y un chofer me brindó Y me trajo a este evento Oigo al público contento Que dice aquí hay bendito Mientras mi verso recito Con ustedes y compañías Celebramos hoy dos días El festival de Chubito Celebramos dos días Ahí el festival de Chubito Y la gente está sudando Y la gente está sudando Porque es que el sol no perdona Pero hay gente en esta zona Que de aquí se ven gozando Y ya nos están bajando En realidad no es un mito Y aunque el rey grita Me derrito Porque el sol está caliente Hoy recibe mucha gente El festival de Chubito Hoy recibe mucha gente El festival de Chubito Oye, nos tenemos que ir Dice así Oye, nos tenemos que ir Hacemos una decimita Hacemos una decimita Hacemos una decimita Hacemos una decimita Dice así Que venga el año que viene El festival de Chubito Que venga el año que viene El festival de Chubito Buenas noches Día, buenos días Lelolay, 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 lelolay Ya me voy agradecido Ya me voy agradecido Dios bendiga a mi raza Que ha llegado a esta plaza Y estoy más que convencido El sueño sí se ha servido Por eso me lo permito Dejando un pasito escrito Si en este tiempo moderno Creo que debe ser eterno El festival de Chubito El festival de Chubito Lelolay, lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Chubito El de Bayamón Que se marchó de este suelo Lo se escucha Y en el cielo Con todo su corazón Y esta linda agrupación Con ella no me limito No le traje un beso escrito Para alegrales también Que regresa Que con mi gente El festival de Chubito El festival de Chubito Y ahí lelolay, lelolay, lelolay Tenemos que terminar Ahí tenemos que terminar Pero quiero agradecerle Hoy en este atardecer Al que aquí pudo llegar Las gracias le quiero dar Porque eso lo necesito Y como no es un delito Tanto la terminación Me llevo en el corazón El festival de Chubito Hay el festival de Chubito Hoy ya quiero agradecer A la Administración Municipal La Fundación Banco Popular Está en Foncónico de la Montaña Cuarto del 910491 Y estos trovadores Que nos invitaron esta tarde Alberto Ortega Víctor Manuel Reyes Y Rey Rodríguez El aplauso, mi gente Hasta el nada Ahí se hacieron, vamos Una décima alternada Una décima alternada Ahora vamos a cantar En este lindo lugar Y quedará bien rimada En la plaza está plasmada Eso es lo que necesito Y está bueno, me limito Con sentimiento ferviente Que siga la corriente El festival de Chubito Y que siga la corriente El festival de Chubito Hoy aplauso a Víctor Manuel Reyes Y aplauso a Rey Rodríguez Aplauso a Alberto Ortega Gracias, mi gente La Administración Municipal Tenemos que terminar El show continúa Nos vemos en la próxima Que Dios me los bendiga Aplauso a los músicos Que me acompañaron Que mira vos en la montaña Fuerte el aplauso Que se sienta Gracias, mi gente Irving San Diego Su competencia de trovadores Muchas gracias a los muchachos Vamos a seguir con la música Ya ustedes están afinados Ya ustedes están ready Yo los vi practicando ahí atrás Vamos a continuar con la buena música Ponerle sabor a la tarima de los trailers En el primer festival De Chubito y el Nuevo Yamo Aquí está ¡Va tu plena! ¡Vengan,vengan! ¡Vengan,vengan! Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba ¡Vengan! ¡Vengan,vengan! ¡Vengan,vengan! Música 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 Y mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, venga con Juan se va, no querrá, que no da ni un paso atrás. Y mírala, qué linda, mírala, qué linda va, venga con Juan se va, no querrá, que no da ni un paso atrás. Música 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 Música